¡Oh! ¡Hola! ¡Buenos días! Hoy les traemos un tutorial de cómo se va a vivir al tecnológico haciendo primer ingreso. Todos tenemos primer ingreso, así es queremos hacer este tutorial para que no pase lo que pasamos nosotros. ¡Ah! ¡Primer ingreso! Todo se siente tan fresco, tan natural, te sientes más inteligente, tu mamá te quiere más. Porque ya no vive con ella. Todo es muy bonito, pero si nadie te ayuda con consejos, la vas a pasar muy mal. ¡Consejo número uno! ¡Oh, jóvenes de hoy en día! Llegar tarde no los hace cool, y menos el primer día. El tecnológico es un lugar grande, y si no lo conoces, te vas a terminar perdiendo. Hazme caso, y vete de tu apartamento. Llega temprano al TEC. Sí, temprano. O sea, media, una hora antes. Tranquilo, va a haber mucha gente tan perdida como tú. No eres el raro. Y recuerda, M es miércoles, no martes. Creo que estás peor que perdido, amigo. ¡Ah! No hay nada como darte un chapuzón por la mañana y mejorar tu nota con esto. La deportiva de natación es el sueño de todos. Pero hay un problema. Sí, mi compañero, escuchaste bien. No todos somos nativos cartagineses. Una piscina a las 7.30 está fría. Nivel Canadá. Nadie es tan ingenuo para matricular a tales horas. Pensé que lo sabías. Consejo número tres. Ok, ok. Esto es serio. Debes poner atención a lo que sigue. ¿Qué, madre? ¿Pura vía? Más, yo soy el primer ingreso y no sé dónde es que a las D3. No sabe dónde es. No me pago ni dirección, madre. No puedo llegar. Es que ya estoy perdido. Ya voy tarde. ¿A las D3? Sí, madre. Bueno, vean. Este paso se mete, digamos, en la acera fechada, ¿verdad? Ajá. Sigue, 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 sigue. Ajá. Sí, le acaban de dar una falsa dirección. La maldad de algunos estudiantes no tienen límites. Solo usa un mapa, por favor. O tal vez algo de intuición. No es tan difícil. Consejo número cuatro. Si hay algo que mueve a multitudes, es la comida. Existe la leyenda de un mítico platillo. ¿Lo conocen? Claro. Sopa Azteca. Manjar de los dioses. Ambrosía universitaria. Todos desean probarla. Es por esto que para evitar la inmensurable fila, hay que llegar tempranito al restaurante institucional. En serio, creo que no saben lo que el restaurante significa. Además, la sopa estaba sobrevalorada. Sí, por último, pero no menos importante, el consejo número cinco. Si hay algo que nos pasa a todos, independientemente de cuánto llevemos en el TEC, es dejar las tareas de último. De verdad, no sean como nosotros. Sí, lo sé. Suena que es una etapa dura, y lo es. Es muy posible que extrañes a tu familia o sientas que no estás preparado, pero créeme, vale la pena. Ya estás forjando tu camino en la vida, preparándote para hacer lo que más te gusta. Si la vida es una aventura, la universidad es un buen camino para empezar. Siguiendo tus sueños, ser primer ingreso no está tan mal. Siguiendo tus sueños, ser primer ingreso no está tan mal.